hola muy buenas familia bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki esta vez para presentaros la partida a dragon parks para acabar con la trilogía de vídeos que nos gusta hacer siempre de reseña como se juega y partida hemos traído a nuestros colaboradores de lujo que son jan alias el mini experto y bus alias señor mayor bienvenidos al canal ya hemos preparado el setup hemos colocado las losetas de isla de cada uno hemos repartido los cinco visitantes y nada pues vamos a dar inicio a la partida como ya sabéis en la primera temporada del dragón de moda es el lila por lo tanto en cada dragón lila nos dará dos visitantes repartimos cuatro cartas a cada uno dos tres cuatro cuatro por aquí cuatro por aquí y cuatro por aquí escogemos una y la dejamos boca abajo encima de la mesa recordamos que las cartas se tienen que poner del derecho nunca del revés y cuando tengamos pues nada voltearemos la colocaremos y pasaremos las cartas al siguiente poder muy bien volteamos y colocamos alta para un huevo recordamos que ganamos dos visitantes como es en mi caso señor mayor mayor dos más para ti nada seguimos repetimos el mismo proceso otra vez venga volteamos y colocamos y colocamos dos para mí tapó un huevo dos para ti recordamos que si tapamos un dragón furioso los que tienen a ver no sé si se apreciará aquí en cámara los que tienen el ojo sí pues perderíamos un visitante cada vez que tapamos uno de estos aunque cuentan como cualquier otro dragón tan como lo llevas más volteamos colocamos y cobramos y si se requiere dos puntos por favor yo hago cambio dos puntitos mejor aquí recogemos las sobrantes y hacemos una pieza descarte las dejamos por ahí vale dicho esto se acaba el inicio de la primera temporada y vamos a pasar al recuento tú ahora te has tenido que cobrar algo pagar algo no dos ahora ya está ya lo has hecho vale perfecto pues nada lo primero de todo el dragón de moda dragones lilas por cada dragón lila que tengáis cobráis dos en tu caso cobras dos tú cobras cuatro y yo cobro dos 5 mayoría de dragones amarillos yo tengo uno y tú uno vale pues perfecto los tres cobramos el dragón legendario lo podemos colocar en la isla que queramos en la loseta de isla o la carta de isla que queramos es totalmente indiferente mayoría de dragones azules tres uno vale pues lo llevas tú tres puntitos por aquí y ya ya que estamos que hacemos cambio dos tres más este y uno de diez más fácil y ahora variedad de dragones tres vale como puedes comprobar aquí la carta yo cuatro la puntuación es exponencial tres dragones tres puntos yo cinco tú cinco dragones ocho puntos no sí claro tienes cinco dragones diferentes sí sí un dos tres cinco cuatro tres tres correcto repaso por si acaso no tengas miedo a perder no 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 es por perder eh no las trampas y yo no somos amigos por si acaso por si acaso y yo en mi casa tengo uno dos tres cuatro cinco y seis no los tengo seis no si 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 ah pues mira no he contado con ellos tengo los seis que son trece puntos si si no he contado yo ah no has contado este ah pues si un dos tres cuatro cinco cobro dos más tres cuatro por tanto tres puntos que he cogido tú tienes cinco diferentes no un dos ah no 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 tienes cuatro tienes cuatro tienes cuatro tienes dos más vale y yo tengo trece buena rima buena rima pero como somos un canal family friendly pues 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 somos un canal family friendly y nos lo ganaremos hasta que se ha acabado la cámara después somos un canal de barrio bajo venga va y ahora pasamos a la alimentación de los dragones para pasar a la alimentación de los dragones tenemos que tener como mínimo tantas ovejas como dragones si no por cada oveja que nos falte perderemos un visitante en tu caso tienes tienes seis dragones cuatro ovejas por lo tanto tienes que pagar dos en tu caso va sobrado de ovejas y en mi caso pues también también paga la oveja último aviso ya está pagada ya está pagada no la oveja no el visitante vale ay uy 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 ay que le he liado no este estaba aquí hombre no no voy a hacer trampas que decíamos de trampas no 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 este estaba aquí no pasa nada no es verdad sobre todo importante no hagáis lo que acabo de decir yo ahora que las cartas puestas encima de rosetas de isla no se cambian sino que se mantienen para la siguiente ronda ya pasamos a la siguiente ronda dragón de moda ahora es al dragón verde devolvemos el dragón legendario a su sitio recordamos que el dragón legendario cada ronda se va a su sitio por lo tanto tenemos que volverlo a ganar y volvemos a repartir cuatro cartas de cada jugador un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro hay que vigilar porque estas cartas a veces se quedan pegadas no sé si del calor o si están algunos días en la caja se quedan pegadas y hay que vigilar no no dar más de las que tocan ok pues mismo proceso que antes elegimos una la dejamos boca abajo y volteamos a la vez ahora intentando coger el máximo de dragones verdes posibles porque es el dragón de moda de esta temporada volteamos un dos tres colocamos y seguimos volteamos y colocamos y ahora si te pongo un huevito yo te pongo un huevo dos visiones por aquí si puedes ponerla hoy mejor que mañana muy bien seguro y última carta de esta temporada a colocar haga los honores uno, dos, tres colocamos tapo furioso no pierdo no pierdo pierdo descartamos las cartas sobrantes y pasamos a puntuar la segunda temporada dragón de moda dragón verde yo tengo dos cuatro puntos yo tengo dos cuatro tú también dos o una de cinco vale muy bien mayoría de dragones amarillos yo tengo uno tengo dos vale pues nada te llevas tú el dragón legendario como siempre pasamos a a que pasamos mayoría de dragones azules tengo dos tienes dos azules tres tres te la llevas tú tres puntitos por aquí otra vez te doy otra de cinco como siempre una de cinco diez ok y ahora pasamos a variedad de dragones yo tengo dos seis en mi caso tengo un dos tres cuatro cinco por lo tanto son ocho tú tienes seis ahora contaremos si tienes seis eso ya te lo diría si tienes seis o no a ver hay cinco que son ocho tres o no sí ha salido una cámara muy pobre ostras pues cierto sí sí cierto vale y tú tienes rojo azul lila amarillo verde totalmente trece puntos trece puntitos por aquí un dos tres y ahora pasamos la alimentación de los dragones ahora es cuando tú vas a pagar seis porque tienes un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez si tienes que pagar seis correcto yo tengo un dos tres cuatro cinco seis siete ocho y siete dragones por lo tanto no pago ninguno y en tu caso tienes un dos tres cuatro cinco seis siete y siete muy bien perfecto no tienes ocho ovejas o sea aún te sobra una oveja vale perfecto pues pasamos a un recuento antes de la última ronda ya ya 38 puntos un servidor 39 puntos un punto de diferencia 30 y 30 vale este esta última camada de tres dragones no no te ha ayudado la verdad muy bien pues dicho esto pasamos a la última ronda dragón de moda dragón rojo y ahora sí repartimos las cartas por última vez cuatro cada uno y ahora sí que se decide el todo todo devolvemos el dragón legendario a su sitio que para que hay cuatro hay que abrir a cinco perdón y un dos tres cuatro perfecto vamos allá bueno este es un juego de partidas rápidos de partidas rápidas siempre y cuando juguéis con gente que no tenga análisis para ver si es que ha invitado a mini experto pero en verdad eres micro experto micro venga hombre vamos a ver volteamos un dos tres y colocamos cobro dos que tengo huevo 5 5 10 uy que río vale cogemos las cartas va un dos tres volteamos colocamos pierdo una y cogemos las cartas por última vez última carta a colocar antes de final de partida pago un dragón furioso vale paga uno o dos uno dos te da el eclosionar un huevo con un dragón y tapar un furioso pierde su visitante un dos tres va última carta pierdo uno tengo que hacer cambio dos tres cuatro vale a ver si he ocasionado un huevo no no tú aún no has hecho nada no hombre va el público se espera vale has tapado un huevo ¿soy yo o llevas la carta al revés? no está bien está bien está bien dos puntos ¿no? dos puntillos no has tapado ningún furioso en nada no has trampa ¿eh? vale seguro ¿eh? no no ahí va va voy a hacer primero creo muy bien pasamos al revuento final dragones rojos yo tengo tres que son seis y los dos que son cuatro dragones rojos sí yo tengo uno uno vale pues dos puntos ¿vale? mayoría de dragones amarillos dos tres cuatro dos ya te la puedes llevar tú directamente mayoría de dragones azules yo tengo dos dos tú tienes tres te la llevas tú tres puntos para ti bueno porque tú tienes uno ok haz cambio porque aquí tantos muñequitos pequeños pues vamos a tener más de a mi salmita vale y ahora el recuento final de variedad de dragones seis tú tienes seis un dos tres cuatro cinco y seis para que le inventar a los dragones ¿no? sí ya va pasando ¿no? ya va pasando el tema ¿no? bueno pues seis dragones que son trece puntos tú estás cogiendo los tuyos ya vale trece un espera me te restaba dando yo un dos tres que en este caso un dos tres cuatro y cinco para hacerlo más visual para espectador sí y ahora yo que si no me equivoco creo que tengo cinco un dos tres cuatro y no un dos tres cuatro y cinco que son ocho puntos cinco que son diez y tres más ¿vale? y ahora alimentación de los dragones un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce has pagado una de diez directamente yo creo que no tengo que pagar nada un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y nueve dragones justo clavados ¿y tú? y pago cuatro y pago cuatro te han faltado cuatro os pago cuatro vale reguento final ehm ehm gustavo cuarenta al señor mayor al señor mayor cuarenta puntos eh tú cuarenta y siete después de del pago después del pago y yo cincuenta y tres gracias a la gestión de ovejas muchas gracias bueno si esta vez esta vez ganador de la partida vale decir que hemos tenido que repetir la partida porque la otra no se había grabado partida en la cual yo había salido claramente derrotado a favor de nuestro mini experto victoria pero bueno la experiencia es un grado y esta segunda partida pues me ha servido para que sea mejor mis cartas bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado si es así ya sabéis danos un buen like eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita ah recordad que si no habéis visto los vídeos anteriores del cómo se juega y la reseña de Dragon Parks os la dejaremos por aquí arriba y nada más no sé si queréis añadir algo más sí habrá que echar otra partida sí pero si será en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto adiós y y y y CC por Antarctica Films Argentina